Música Van cayendo serpentinas unas brevesas y otras finas Primero, donde estaba el embajador Rogelio Benítez estaba participando en la fiesta de Amazonas Bolivia y Amazonas Uruguay que como ustedes saben, compró un nuevo avión, un Embraer 190 que parece ser hermoso y la fiesta empezó ayer y terminó hoy aquí en Asunción o sea, el embajador estaba de parranda ¿En Asunción? Estaba saliendo de Montevideo para Asunción de parranda Eso es un hecho, acá tengo la foto Che, me pregunto nomás, mis fuentes finlandesas me dijeron que ellos obtuvieron arresto domiciliario El arresto duró hasta que se... No, pero el viernes nomás salieron Y es lo que te digo, el arresto duró mientras estaba en discusión del refugio No, ellos estaban encarcelados Estaban encarcelados Claro, y el viernes salieron con refugio político Porque se les concedió el refugio Pero con arresto domiciliario a la vez No... Cuando se les concede el refugio, tienen arresto no tienen... No, no sé En Brasil cuando tuvieron el refugio ellas tenían plena libertad Claro, o sea, vos estás arrestado mientras se dispone la situación del refugio Qué gusto va a dar mañana a conocer todos los detalles ¿Te dijeron el refugio y te fuiste a tu casa? ¿Día diplomática? Yo quería hablar mañana de los cristianos que están en persecución y toda esta historia Pero voy a tener que hablar de este tema ¿Qué te trajimos acá con Carlos y yo? Y yo vamos a hablar hoy con Iván, estimado amigo De la carta orgánica de la policía Para que ustedes vean Bueno, disculpame, no te hubiese contado nada No, 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 no Porque es un programa en vivo Que hay que... Le hubiese ignorado a mi fuente finlandesa Nomás que me confirme y te contaba Yo lo más que yo de los cuentes es ¿Dónde aprendió la ni tu fuente finlandesa? Mañana a las 5 en la radio te voy a contar ¿Vas a contar? Sí Te puedes llamar si quieres Sí, señor Dicen que oficialmente manejan que... ¿Qué pasa? Sandra Quiñones No, no, no La Fiscalía General del Estado Te están hablando Le están hablando Me estoy escuchando y me están diciendo Confirmado al vecino ¿Qué pasó? Confirmado a Finlandia Eso... ¿Qué pucha sea? Tu fuente finlandesa Quiero que me diga Iván ¿Dónde es su policía finlandera? Pero yo hablo guaranías Y yo puedo estudiar también Porque a lo mejor aprendo ahí Un periodista no está obligado A revelar su fuente No, categóricamente Bueno Chao Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video